Salud, Eli. Así es, porque la cirugía de cataratas es cada vez más frecuente y muchas personas en el país la necesitan. A veces está asociado a la edad, cuando empezamos a envejecer, pero realmente, ¿cuáles son los motivos precisamente para entender más esta cirugía? Tenemos aquí en los estudios de Panamericana Televisión al doctor Eduardo Sayers da Silva, oftalmólogo especialista en cirugía de cataratas. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, sí, hoy vamos a hablar de un tema importante, que son las cataratas. Las cataratas es una lesión normal que va apareciendo con los años, mayormente a partir de los 50 años de edad en adelante. El cristalino, que moviéndose el ojito, es transparente. Esto se llama cristalino. Es un lente natural que tenemos dentro del ojo y con el tiempo se va a envejecer, se va haciendo oscuro y haciendo que la imagen entre y la imagen sea cada vez más borrosa. Entonces, el cristalino que debe estar así, se torna opaco. Y así es lo que encontramos dentro del ojito. Entonces, normalmente a partir de los 70, 80, ya el paciente empieza a ver borroso. ¿Y yo puedo darme cuenta, a tiempo que estoy teniendo cataratas, cuáles son los síntomas, las señales de alerta? El principal síntoma de esto es que uno empieza a ver borroso. Empieza a ver las luces con destornos luminosos mayormente en las noches. Las figuras o personajes distorsionados no las reconoce. Tiene que acercarse mucho a las personas para poderlas ver. Entonces, eso es el principal síntoma de la catarata cuando uno empieza a tenerlas, que es la visión borrosa. Es como una nube, ¿no? Que se forma en el ojito y se le ve a los abuelitos, ¿no? Es frecuente que le cambie un poco la imagen del globo ocular. Ahora, en cuanto a la cirugía, ¿cómo es? Bueno, la cirugía actualmente ha cambiado mucho. Normalmente, la técnica es la facomulsificación. Entonces, justo hablando de la imagen, como nosotros, mediante... Ahora sí está también láser, ¿no? Que es el fento segundo. Entonces, lo que hace el fento segundo es crear las decisiones antes de ingresar al cristalino que está posificado. Es medidas exactas. Hacemos ahí un bolsillito, como están viendo en la imagen, que se crean esas entradas donde vamos a entrar con el facomulsificador para ingresar donde está la catarata y poderla aspirar. Lo que hace el arce no es una cirugía que la hace, lo haga la cirugía. No es que entra, le evapora y desaparece la catarata. Simplemente lo que hace es crear decisiones previas antes de ingresar hacia nosotros la facomulsificación. Y nosotros, mediante esas decisiones pequeñas, ya la catarata la fragmenta en pedazos y chiquitos. Y nosotros ingresamos a ese lugar y la soplemos de una forma fácil. Donde conseguimos la cirugía más exacta y precisa, mayormente para pacientes que desean tener una visión mucho más óptima. Y ahí justamente estábamos viendo, ¿no? Mira, acá justo, acá está el equipo del Fentosegundo. Aquí este es el ojito. Entonces, mediante la máquina, nosotros estamos diseñando, hasta que profundidad va a entrar el láser. Acá está la catarata y esa zona amarilla que estás viendo ahí es donde el láser lo va a triturar y lo va a fermentar. Aquí una imagen parecida. Acá están creando las decisiones. Donde nosotros vamos a ingresar para poder entrar o poder absorber la catarata. ¿Y es una cirugía rápida? ¿Toma mucho tiempo? ¿El preoperatorio cómo es? Necesitamos hacer un examen prequirúrgicos. Examen por el carriólogo, examen de sangre, ¿no? Que todo esté bien, el paciente esté óptimo para la cirugía. Una vez en la cirugía, el procedimiento dura 10 minutos nada más. Ya con la cirugía lástima se hace la cirugía más precisa y más exacta. Y la paciente sale mucho viendo, ¿no? Después de la cirugía. A veces se parche el ojito por precaución para que no pase nada la primera noche. Pero muchas veces algunos pacientes a veces sin parche pueden salir y salen viendo bastante rápido después de la cirugía. ¿Se pueden operar ambos ojos al mismo tiempo? Mayormente se opera un ojito por vez porque a veces nadie sabe qué puede pasar en la cirugía. Por cualquier cirugía a veces hay complicaciones, el ojito o el paciente no puede soportar una cirugía tan larga. Entonces se opera un ojito primero y el otro puede operarse a la semana. ¿Y es una operación definitiva o puede suceder que aparezca nuevamente la catarata? No, la cirugía solamente una vez en la vida se hace. La catarata se produce también una vez. Se extrae la catarata, se coloca el lente y ese lente queda ahí de por vida. Ya nunca más se retira y con eso ya la visión va a devolverse al paciente que ha ido perdiendo durante tanto tiempo. ¿Hay alguna edad sugerida para realizarse este tipo de operaciones? Mayormente las cataratas se producen a partir de la tercera edad. Hay cataratas también por traumas que se pueden presentar un poco más jóvenes. Hay cataratas de nacimiento con congénitas, cataratas ocasionadas por medicamentos, especialmente por los que usan gotas sin prescripción como el corticoide, cataratas que también se producen por diabetes. Entonces todos esos problemas que hay a nivel de la formación de la catarata es que son las causas mayormente de eso. Aquí estamos viendo cómo después que hemos hecho el láser, hemos traído la catarata, ingresamos el lente. Por esta incisión pequeñita que tiene dos milímetros nada más de incisión, por ahí entra un lente que entra dobladito y dentro se abre y se localiza fijamente ahí dentro del ojito y queda ahí de por vida. ¿Y cualquier persona puede recibir este tipo de lente o hay algún tipo de contraindicación? Este lente está creado para que se adapte muy bien al ojito. Ya se había estudios, han probado muchos lentes durante muchos años y han creado un lente que se adapta muy bien al ojito y eso no obtiene ni un problema, no fastidia, no duele, no genera ni un problema a nivel de la cirugía. Ahora, ¿hay cuidados posteriores? ¿Qué pasa si por ejemplo me golpeo o me sobo muy fuerte? Mayormente los pacientes después de la cirugía se le dan indicaciones como reposo, no agacharse, cargar nada pesado, por lo menos una semanita y después de esa semana el paciente va a ver que ya algunas cositas va a poder hacer con más tranquilidad. Mayormente los primeros días es de cuidado. ¿Algún riesgo que tenga la cirugía? Pues para la cirugía siempre hay riesgo, pero el médico tiene que estar preparado para poder solucionar ese problema. ¿Qué puede pasar? Que se mueve el paciente, que aumente un poco la presión del organismo, cositas que pueden controlar también en esas operaciones, pero en sí la cirugía es totalmente segura, rápida y con eso podemos colocar un lente que queda allí fijo y todo. Acá hay una diferencia de cómo es la catarata manual. Acá estamos viendo que mediante una incisión, mediante un cuchillito, se entra, creamos la incisión en la córnea, hacemos una pequeña apertura sobre una membrana que está antes de ingresar a la catarata. Como levantar una peliculita, ¿no? Así es. Una vez que ingresamos a la catarata, como veis ya creamos este bolsillo, la fragmentamos en muchos pedacitos, la aspiramos, dejamos vacío todo y ingresamos hasta colocar el lente. Imaginamos que eso toma más tiempo. No, es 10 minutos. Sí. Ya. Pero con el láser, ya vemos que no usamos ni un cuchillo, ni un cuchillete, ya automáticamente el láser fragmenta la catarata, crea el bolsillo, hacemos todo y cuando nosotros ya ingresamos a hacer la faca de multiplicación, porque el láser no hace el solida como estábamos hablando, ya le hacemos más fácil la extracción de la catarata y colocamos un lente que queda exactamente preciso, porque la extracción que creamos es un bolsillo que queda de 5 y de 5 queda de milímetros y el lente queda ahí encajado y es más exacta la cirugía. Perfecto. Doctor Sayers, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. ¿Dónde lo encuentra? Estamos ubicados en la clínica Glaucoma Lima Center, en la avenida San Luis 2272. Anunciar que estamos en campaña, estamos hoy porque es el día del adulto mayor, estamos dando opción a los pacientes que quieran operarse de catarata, mayores de 70 años, para darle la opción de que la cirugía está al 20%, examen de diagnósticos al 50% y también personas que quieran operarse heterígicos, que también son enfermedades oftalmológicas o cirugías o pacientes que no quieren usar lentes, también cirugía láser refractiva, también en la clínica podemos ver la opción de poderlas ayudar y poder resolver sus problemas. Y les cambia la vida, ¿no? Claro que sí. Les cambia la vida, poder ver con tranquilidad, bienes, verdaderamente un regalo. Así es, gracias nuevamente a todos por haber venido el día de hoy. Es en las 8 con 32.